¡Solo tú eres mi roya! ¡Solo tú mi refugio! ¡Si tú estás a mi lado no vacilaré, no vacilaré! ¿Sabíais que José tuvo que confiar muchísimo en Dios? Poco después de que Jesús naciera, estaban José, María y Jesús en Belén, y Herodes quería matar a Jesús. ¿Queréis saber qué es lo que pasó para que escapacen? Pues estad muy atentos porque un grupo de WhatsApp nos va a explicar qué es lo que pasó. ¡Comparación! Gracias por ver el video. 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 Vaya aventura tuvieron que vivir. No tuvo que ser nada fácil. ¿Os imagináis que un día os dicen que para salvaros tenéis que huir y dejar a vuestra casa? Pues esto fue lo que le pasó a esta santa familia. Tuvo que ser muy difícil, ¿verdad Víctor? Sí, seguro que sí, Gemma. A mí me hubiera costado muchísimo. Date cuenta que José y María en ese momento estaban en Belén y ellos tenían que llegar a Nazaret, donde estaba su casa, todas sus cosas, y donde ellos querían vivir tranquilos y poder criar a su hijo, Jesús. Pero no podían. Date cuenta que al final tuvieron que salir corriendo para poder salvar a Jesús. De hecho, fíjate, José ya tenía un trabajo en Nazaret como carpintero, donde tenía su taller y los clientes que le habían encargado los trabajos para construir una puerta o una mesa. Sí, y el viaje para huir a Egipto. Ese debió ser complicadísimo y durísimo, porque tuvieron que al final atravesar el desierto, que fueron varios días, pues sin poder tener ni acceso a agua, ni comida. Todo sería mucho más difícil, porque tenían que cuidar a Jesús, que en esos momentos tenía apenas unos días, ¿no? Y bueno, pues incluso tener que montar una pequeña tienda de campaña para pasar la noche. Todo eso, todos los días. Eso debió costar muchísimo. Exacto. No fue un viaje nada fácil. José tuvo que confiar muchísimo en Dios cuando el ángel se le apareció y le dijo que se fuera a Egipto. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que algo que queríamos mucho no sale como nos hubiera gustado? Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Y a veces, aunque parezca una situación difícil y dura, a la larga veremos que fue lo mejor y que Dios siempre estuvo a nuestro lado. Sí. Sea lo que sea lo que estés viviendo ahora mismo. Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, o bueno, que algo no te está saliendo tal y como te gustaría, o bueno, mismamente, esta situación de pandemia que a tantos nos está costando vivir o cambiar nuestras rutinas que teníamos, o alguna cosa que te hace sufrir en el día a día. Todas estas cosas, confía. Confía en Dios tal y como hizo José. Ten fe en todo aquello que te pida, porque al final es Dios mismo el que quiere tu beneficio y es Él el que te va a ayudar y sacar de cualquier situación. Mira, chicos, para entender un poco mejor todo esto que hemos hablado sobre tener confianza y fe en Dios, vamos a hacer el siguiente experimento que también podéis hacer en casa si queréis. La Sagrada Familia, José, María y Jesús, cuando tuvieron que huir a Egipto, se vieron envueltos en muchos problemas y dificultades. De repente, podrían haber perdido la fe y la confianza en Dios, porque no es fácil ver con claridad cuando tenemos un problema. Nosotros, cuando vivimos una situación difícil, podemos creer que Dios no está con nosotros, que nos ha abandonado, que no nos está ayudando. Nos cuesta tener fe y confianza en Dios, pero esta Santa Familia decidió que querían confiar en Dios y tener fe. Si dejamos a Dios, si dejamos a Dios su espacio en nuestra vida, con el tiempo, veremos que Dios tenía un plan y podremos ver con claridad. Podremos ver que Dios siempre ha estado ahí cuidándonos. José y María no se quedaron en los problemas que estaban teniendo y pudieron ver con claridad que Dios los estaba salvando, que Él estaba con ellos. Bueno, ya sabéis chicos, José nos enseña a confiar en Dios cuando vivamos una situación difícil en nuestra vida. Dios siempre nos va a ayudar y nos va a salvar, así que no lo dudes. Ahora, os dejamos con el siguiente vídeo. Vamos a conocer a un nuevo santo influencer muy especial. Se le conoce como el apóstol de internet. ¿No sabéis quién es todavía? Pues presta atención porque el vídeo viene ya. ¡Ey! Sí, a ti. ¿Has oído hablar del reto viral más duradero? ¿No lo has hecho aún? Seguro que sí. Se trata del challenge del amor. Amor a Dios y a los demás. Es un desafío iniciado por un influencer el cual han ido imitando millones de seguidores durante miles de años. Hoy he descubierto un influencer nuevo que dio a este challenge su toque personal. ¿Queréis conocerlo? Seguidme por su Instagram. Su nombre es Carlo Acutis. Carlo fue un estudiante italiano aficionado a la informática. Nació en Londres de casualidad, ya que toda su vida la pasó en Milán junto a su familia. Su familia era creyente, aunque no mucho, pero a Carlo le encantaba escuchar hablar de Jesús. A los siete años pidió hacer la primera comunión y desde entonces acudió a su parroquia para hacer vida en ella. Le encantaba la informática y más le encantaba el reto del amor de Dios, así que creó su propia página web para mostrar los milagros de la Eucaristía. Finalmente logró recopilar 136 milagros totalmente auténticos. Aunque su vida no fue todo bonito, murió muy joven y su familia no sufrió mucho, pero a él le bastó tiempo suficiente para convertirse en salto. ¿Qué os parece este influencer? ¿Os animáis con el reto? No es sencillo, pero vivir enamorados de Jesús es la bomba. Este es el resultado de todo su trabajo. Es la página web donde están recopilados más de 100 milagros eucarísticos. Es página real, así que corre a visitarla. Chicos, 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 no nos echéis. Antes de terminar la mañana vamos a hacer una pequeña actividad, ¿vale? Se trata de un rosco de un pasapalabra sobre un santo que es súper, súper guay y súper conocido, espero. Para ello, para hacer el rosco tenéis que entrar en el enlace que aparece en la descripción del vídeo. Tenéis un tiempo ilimitado para hacerlo, pueden ser 42 horas, 15 minutos, 2 minutos, pero ganarás aquel que lo haga en menos tiempo y con menos fallos. Y nada, os animo a todos a hacerlo, creo que es muy, muy fácil y todos podréis hacerlo y que gane el mejor. Mucho ánimo y un súper beso. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Esperamos que os esté gustando mucho este segundo día del campamento. A nosotros nos está encantando. Para esta tarde-noche lo que os queremos proponer es ver una película en familia. Puede ser después de la cena o en el momento en el que tengáis. La película que os queremos proponer se llama Se armó el Belén. A lo mejor ya la habéis visto, pero no pasa nada. Tenéis dos opciones. Podéis buscar alguna otra película que a lo mejor no hayáis visto y que os gustaría ver en familia por Family Plus o también por alguna otra aplicación que tengáis como Disney Plus. Por ejemplo, la película de Narnia, que está muy bien. O bien podéis volver a ver la película Se armó el Belén y prestar atención y a lo mejor os dais cuenta de algunas partes en las que no os habíais fijado la primera vez. Preparaos las palomitas y disfrutad mucho. Yo también lo voy a hacer. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete!